Capítulo 5 Rumbo a América Hola a todos, lobitos y lobitas. Bienvenidos a esta nueva aventura. En el capítulo anterior visitamos la localidad de Cambados, descubrimos sus fiestas, hablamos sobre lo que es un pazo y aprendimos cómo se elabora el vino. Si te lo has perdido, ya sabes que puedes ir a verlo en mi canal. Hoy me encuentro en la localidad de Bayona para hablaros sobre un acontecimiento muy especial que tuvo lugar en esta villa marinera hace muchos pero que muchos años. Pero antes de empezar me gustaría recordaros que os suscribáis al canal para apoyar mi trabajo y así poder seguir creando contenido educativo como este. Es completamente gratis y me estaréis ayudando un montón. Ahora sin más empezaré hablándoos un poco sobre Bayona, la villa que hoy visitaremos y os contaré algunas de las curiosidades más importantes de esta hermosa localidad. Bayona, la ciudad de los barcos. Bayona es una hermosa localidad costera situada en la provincia de Pontevedra, situada esta en la comunidad autónoma de Galicia al noroeste de España. Su historia es rica y fascinante, marcada por su importancia como puerto y su papel en la historia del descubrimiento de América. Los primeros asentamientos humanos en la zona se remontan a la época de los celtas, pero fue durante la ocupación romana cuando la localidad comenzó a adquirir importancia. Los romanos aprovecharon la estratégica ubicación de Bayona como puerto natural en la costa atlántica. Durante la Edad Media, Bayona fue escenario de numerosos conflictos y conquistas. En el siglo XIII se construyó el Castillo de Montrerreal, una fortaleza que se alza en una península frente a la costa. Este castillo desempeñó un papel crucial en la defensa de la localidad y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la villa. Ahora voy a hablarte sobre el descubrimiento de América para que comprendas un poquito mejor la importancia que tuvo Bayona con este hecho histórico. Hace muchos pero que muchos años, concretamente en el año 1492, vivía un explorador muy valiente llamado Cristóbal Colón. Colón era de España y tenía un gran sueño. Quería encontrar una ruta especial para llegar a un lugar lejano llamado Asia, donde había muchas cosas maravillosas como especias y seda. Para hacer realidad su sueño, Colón necesitaba un barco, así que fue a ver a los reyes de España, el rey Fernando el Católico y la reina Isabela Católica, y les pidió su ayuda. Después de mucho tiempo convenciéndolos, le dieron tres barcos llamados Santa María, la Pinta y la Niña, y a un grupo de marineros valientes para acompañarlo en su viaje. La Santa María era el barco más grande de los tres. Era como una clase flotante en el mar. Tenía tres mástiles altos con velas grandes. En la Santa María iba Colón y el capitán del viaje. Era como el jefe del equipo de exploradores. También había marineros que trabajaban en el barco y cocineros que preparaban la comida. La Pinta. La Pinta era un poco más pequeña que la Santa María. Su nombre significaba la rápida en español, así que era muy veloz en el agua. En la Pinta iba un capitán llamado Martín Alonso Pinzón. Él y su tripulación estaban emocionados por la aventura y querían ser los primeros en encontrar tierra nueva. La Niña era el barco más pequeño de todos. Su nombre significa la niñita en español. Era como el hermanito pequeño de Santa María y la Pinta. En la Niña había menos personas pero también estaba llena de emoción y valentía. Juntos, estos tres barcos zarparon desde España en el año 1492. Navegaron por el Océano Atlántico durante muchas semanas en busca de una ruta especial hacia Asia. En el camino, los marineros vieron cosas asombrosas como delfines saltando en el agua y aves volando por el cielo. El 3 de agosto de 1492, Colón y su tripulación zarparon en sus barcos desde España. Navegaron por el Océano Atlántico durante muchos días. En el camino vieron muchas cosas interesantes. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, uno de los marineros de la Pinta gritó, ¡Tierra a la vista! Habían encontrado una isla. Esta isla era una de las islas del Caribe y no Asia como Colón pensaba, pero él estaba emocionado porque creía que había llegado a la India. Colón y su tripulación exploraron las islas y se dieron cuenta de que habían encontrado un lugar completamente nuevo que nunca habían visto antes. No sabían que era un continente completamente nuevo llamado América. Este fue un momento muy importante en la historia porque marcó el comienzo de la exploración y el descubrimiento del nuevo mundo. A medida que pasó el tiempo, más exploradores viajaron a América y descubrieron diferentes partes de este nuevo continente. Se encontraron con personas que ya vivían aquí, los pueblos indígenas, y comenzaron a intercambiar cosas como plantas, animales y su cultura. Esto cambió la historia del mundo para siempre. Uno de los momentos más destacados de la historia de Bayona ocurrió en 1493. El 1 de marzo de ese año, la Carabela La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, llegó a las costas de Bayona tras su histórico viaje al nuevo mundo junto con Cristóbal Colón. El regreso de La Pinta a Bayona marcó la primera noticia documentada del descubrimiento de América en Europa. El evento es conmemorado cada año en la fiesta de la arribada, que recrea la llegada de la Carabela. A lo largo de los siglos, Bayona experimentó cambios políticos y económicos. Durante el siglo XIX, la localidad se convirtió en un importante puerto comercial para la explotación de productos agrícolas y pesqueros de la región. En el siglo XX, Bayona comenzó a desarrollarse como destino turístico, tal y como es en la actualidad, aprovechando la belleza natural, las playas y su patrimonio histórico. Se llevaron a cabo esfuerzos significativos para preservar su encanto medieval y mantener en buen estado el Castillo de Monterreal. Hoy en día, Bayona es un lugar que combina su rica historia con una próspera industria turística. Sus playas, su casco antiguo y su ambiente marinero atraen a visitantes de todo el mundo. Además, su celebración anual, la fiesta de la arribada, es un evento destacado que rinde homenaje a su papel en el descubrimiento de América. Bayona es un lugar donde la historia y la belleza natural se entrelazan de manera fascinante. Ahora que ya sabemos un poco más sobre la historia de Bayona, voy a enseñaros todas las cosas chulas que podéis hacer en vuestra visita a la villa. Comencemos nuestra aventura en el Castillo de Monterreal. Este castillo es como un cuento de hadas y ha estado aquí por siglos. Puedes explorar sus murallas y sentirte como un auténtico caballero o princesa. Es un hogar lleno de historia y de secretos. Ahora, vamos a la playa. La playa de Bayona es un lugar genial para construir castillos de arena y buscar conchitas. Pero ten cuidado con las olas, ya que el mar es un lugar poderoso y emocionante, y si tienes suerte puedes encontrar tesoros en la arena. Pero sin duda, la atracción más importante que tiene Bayona es su réplica de la carabela La Pinta, la misma embarcación que formó parte de la histórica expedición de Cristóbal Colón. Esta réplica es conocida como la carabela Pinta y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí te voy a dar algunos datos importantes sobre la carabela de La Pinta en Bayona. La carabela Pinta llegó a Bayona, como os dije, el 1 de marzo de 1493, convirtiéndose en la primera embarcación que trajo la noticia sobre el descubrimiento de América-Europa. El capitán Martín Alonso Pinzón y su tripulación regresaron a las costas de Bayona después de un largo viaje por el Nuevo Mundo. La réplica de la carabela Pinta se construyó para conmemorar este histórico acontecimiento. Se encuentra en el puerto de Bayona, cerca del castillo de Monterreal. La réplica es una representación fiel de la carabela original y se utiliza como museo flotante para educar a los visitantes y niños sobre la historia de la navegación en la época de los descubrimientos. El interior de la carabela se ha transformado en un museo interactivo que ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer más sobre la vida en el mar durante la época de Colón. Puedes explorar las cubiertas, observar réplicas de los instrumentos de la habitación de la época y aprender sobre la valentía de los marineros y marineras que se aventuraron hacia lo desconocido. La llegada de la carabela Pinta, como os dije, es conmemorada cada año con la fiesta de la arribada, que recrea el regreso histórico de la embargación. Este evento atrae a visitantes de todo el mundo y es una celebración llena de colorido, de música y de actividades relacionadas con la historia. La carabela Pinta en Bayona es un símbolo del importante papel que desempeñó la ciudad en la historia del descubrimiento de América y ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en ese emocionante periodo de la historia. Y esto ha sido todo por hoy, lobitos y lobitas. Espero que este vídeo sobre Bayona os haya gustado. Os invito a visitarla para que podáis ver la hermosa embarcación con vuestros propios ojos. En el siguiente capítulo visitaremos la isla de La Toja, La Toja en Gallego, veremos sus famosos balonarios y visitaremos una iglesia que está construida enteramente con conchas. Antes de irme os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales para no perderos ninguna actualización. En Facebook podéis encontrarme como Lobito Bueno y en Instagram podéis encontrarme como Bueno barra baja Lobito. Un besito a todos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!